Y está con nosotros, por favor, Rolly Aguilera en esta mañana, que muy gentilmente accedió esta entrevista. ¿Cómo está, don Rolly? Bienvenido, gracias por su tiempo. Candidato justamente a la alcaldía, un hombre que sabe mucho de política. ¿Cómo está, don Rolly? La verdad que contento. Contento porque estamos compartiendo con la gente, contento porque Santa Cruz realmente quiere apotar por un futuro. Quiere dejar atrás ya un pasado de más de 30 años que venimos con lo mismo y que no dan pie con bola y que ahora sí están apotando por algo serio, que de verdad es soluciones de verdad. Muchas gracias. Don Rolly, esta entrevista va a ser completamente diferente. Usted está viendo este juego de Yenga que hemos preparado un poco avanzado ya para que podamos disfrutar. Imagino que usted lo conoce el juego. Conozco, conozco. No quiere decir que sea tan bueno, pero le echamos. Le echamos. Muy bien, mientras nosotros vamos a seguir charlando, vamos a estar jugando Yenga. Yo sé que a don Rolly le parece raro que no haya cerveza por medio jugando Yenga, pero vamos a hacer una excepción esta vez. ¿Cerveza? Ah, usted. No, no. No, nada. Por un segundo dudé. Muy bien, Don Rolly, estas son las reglas. Le pido que nunca le dé la espalda a la cámara. Se juega solamente con una mano. El que tendrá una enferma penitencia a cargo de la producción de Nora Buena. ¿Estamos de acuerdo? Manos a la obra. Entonces, permítame, por favor. El que está jugando aquí de entrevistador, permítame. Voy a jugar yo primero. Dios mío, este pulso de Parkinson, por favor. Dios mío. Hay otras reglas más, ¿no? O sea, si ya se tocó la pieza, se... Pero vos tocaste la otra. No, pero tocaste la otra. No, no, no sea así. No sea tan... Ya arrancamos. ¿Usted podría decir que entonces es una persona bastante detallista? No, si entramos a algo, tratamos de ganar, pues no. No significa que sí, pero algo haremos, digamos, ¿no? Don Rolly, ¿cómo está viviendo la campaña con lo que está sucediendo? Las circunstancias no acompañan, lamentablemente, a estas elecciones. Charlábamos, extra cámara, y se aprovecha así dentro de la jugarreta, lo en serio. Realmente, el tema de salud es gravísimo. El tema de la segunda ola no es una segunda ola, es un tsunami. Es un tsunami donde tenemos que de verdad cuidarnos. Las medidas de bioseguridad, el barbijo, limpiarse las manos. Y por eso también nuestras propuestas son hospitales, pero que funcionen. No, Rolly, no hagas eso, me pones nervioso. Está bien, el juego psicológico también será parte de esto. Pero voy a decir tembladera. Y ahora le toca a mí. Juegue, señor, juegue. Rolly, no hagas eso, me pones nervioso. En las últimas horas se estaban mostrando encuestas, se estaban extendiendo diferentes encuestas. ¿Le merece alguna opinión al respecto? Usted aparece en una cuarta posición. ¿Cómo? Señor. Estoy peleando. No lo así, señor. ¿Cómo? Usted está perdiendo, no perdiendo. Está ganando el cuarto lugar. ¿Cómo que cuarto? Nada que ver. Nada que ver. Está mal el segundo. ¿Nada que ver si se encuentras entonces? Nada. No, las encuestas yo las respeto. Pero no estoy de cuarto. Hasta está tercero, correcto. Y peleando el segundo por medio pelo. Muy bien. Es más, de acuerdo al margen de error, estoy de segundo. Ah, o sea, usted ya se... No, y además, un detalle, ¿no? Por favor. Una cosa es estar a lo así. Otra cosa es estar así. Así como de todo, güey. A ver, hay algo que de repente la gente también se pregunta. Es como que... Ok, usted es un señor que sabe política. Pero a veces eso la misma gente lo toma como algo negativo. Dice, a ver, pero... A ver, usted que es parte de la institucionalidad cruceña tantos años. A veces la gente dice, pucha, pero... O sea, es un hombre que tiene experiencia y todo, pero... A veces la gente igual se pregunta, o sea... A ver... Primero... Yo soy... Si querés, soy muy serio. Hasta ahora no lo demostro. Ya. 15 años yo he administrado la gobernación, el departamento. ¿Y sabes cuál ha sido lo más destacable? Ni un solo escándalo. Ni medio escándalo. Todo transparente. De clín a cola. Eso es raro acá. Eso es bien raro en política. Pero es primera vez que asumo una candidatura. Por eso soy la renovación con experiencia. Porque uno no se puede lanzar, pues... No es chacota esto. No es yenga. No, déjale el yenguita en paz. No es yenga. La penitencia, si vos le pelás siendo alcalde, le afecta a dos millones de personas. Acá tal vez una... Bueno, no hay chavita, ¿no? Pero ya veremos qué va a ser la pena. En esta charla, puedo decir. En esta charla, no es lo mismo. Entonces, yo me he preparado 15 años. He trabajado mañana tanda y tunda para hacer, para tener las condiciones de ser candidato. Y por eso es que ahora yo me he animado porque de verdad buscan una renovación. Buscan de verdad ya cambiar este pasado de 30 años que estábamos con los mismos y los mismos y los mismos. Y no han dado pies con bolas. He estado recorriendo los barrios. Andando a mirar las calles. Peor ahora que está lloviendo todos los días. Bache, bache y bache y más bache. Y donde no hay bache hay barro. Por eso, y además lo que hablábamos, la pandemia no ha comido nuestros ahorritos. La gente no tiene platita para poner a funcionar su negocio. Y hay algunos que ofrecen un bono de 350 pesos. Haceme un favor. 350 pesos. Además, la gente no pide limosna. La gente pide condiciones para trabajar. Por eso hemos ofrecido créditos ya. Créditos de 3 mil a 30 mil bolivianos donde la alcaldía pone la contraparte, se saca del banco por transparencia y le metemos. Y no lo digo para charlártela. Lo he hecho como secretario general en la gobernación. Tengo la experiencia de ello. Y eso de verdad es una solución de fondo para reactivar la economía y para que no tumbe yo el próximo. Por favor. Por favor. Bueno. A ver, don Rolly, usted que es hijo de fundador de la academia de fútbol más importante en nuestro país. Era como... De repente había algo en su vida que le gritaba fútbol, pero usted... Usted trazó su propio camino. ¿En qué punto dice? A ver, un ratito. O es que la familia tampoco nunca le dijo, Rolly, usted tiene que seguir los pasos. Usted es parte de esto. Bueno, ahí hay... Me hace ponerme un poquito los pelos de punta porque lamentablemente se me fueron los dos muy temprano. Muy temprano. Y asumimos la academia porque es parte de nosotros. Es el legado de mi padre. Y además porque los niños y las niñas permitime, necesitan de la Tawichi. Porque la Tawichi brinda oportunidad en la Tawichi todos son igualitos. Verdes, blancos, amarillos. No importa. Todos. Y te voy a contar un... algo que siempre y además que es verdad. ¿Algo? No, 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 casero. Uno no más. Uno más. Es que el dedo es grande. No, no, no. Aquí me huele a algo. De... No, usted... Usted tiene buen olfato para oler las cosas. Espéreme, espéreme, espéreme. Usted me estaba contando algo. No, no, no. No, espéreme, espéreme. ¡Poco! Un ratito, un ratito, un ratito. Pero no perdí. Se cayeron dos piernas, pero no perdí. No sé yo ahí. Estamos ahí. Bueno, en fin. Pero esto sigue en pie, señor. Esto sigue en pie. En fin, ya me la charlaron, ya me la charlaron. No, no sé. Eso, una mano. No, no, no. Ah, una mano. Usted es miestro. No. Usted es zurdo. Es medio raro. Soy derecho para escribir y zurdo para patear. Le pega el balón. ¿Sí es malo de fútbol? ¿Los rolles? Hace año y medio que... medio que ya no tanto porque soy dos veces operado de la rodilla. Ah, no. Mejor cuidarse. Entonces, pero... De vez en cuando echamos la secapadina. Estoy dos semanas con la pata arriba, pero es mucha. Dos y jugar fútbol. ¿Sabes qué? Compartir con la gente, reír. Cuando jugás, le echás con todo. Pero después, pues... El post, digamos. Claro, eso ya. El recuperatorio. El post, digamos, ¿no? No, pero si usted se lo ve más saludable que yo. Si no está jugando Role Aguilera, fútbol, si no está jugando política, ¿qué es lo que hace el hombre? Primero, estoy con mi familia. Mira, yo soy 100%. Y voy casi todos los días al gimnasio. Usted, oiga, pero es que eso le decía yo. A ver, los hombres pues nos fijamos, ya no es que estamos indiferentes, claro. Un tipo saludable, entonces. No, no, no. Ignacio, al final es más barato que ir a terapia, te digo. Ahí usted saca todo. No, ahí vos le metes, sudaste, olvidaste, estás ahí hora y media y pico. y la verdad que para mí es un sí o sí. Si no, no trabajo. Es un hombre más... Dios mío, espérame, 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 espérame. ¡Rolli! ¡Rolli! Ya, espera, espera, espera. Ya era, ya era. Es un hombre más diurno o nocturno. ¿Dónde? ¿Cuáles son sus mejores horas? De madrugada, nica. Ya usted no. Esta despertada para venir a los... ¿A los matutinos? No, no, mira. Pero hay que hacerlo. Por eso soy responsable. Ah, muy tiempo responsable. ¿Cuándo es así donde vienen las mejores ideas? ¿Dónde estamos? No pasó nada, no pasó nada. Muy bien. Por favor, por favor. Y ahora, ¿y ahora qué? Usted tiene que jugársela, señor. ¿Vos me lo pusiste ahí? No, pero está bien puesto. No está bien puesto. ¿No? ¡Mierde! ¿Creen el azar? ¿Ah? ¿Creen el azar en el destino? El destino te pone oportunidades. Depende de vos si la agarrás o no. Muy bien. Ahí está. ¿Y cuando... ¿Cómo específicamente salió la oportunidad de la alcaldía? Es que... ¿Usted decide? Es que en el partido le dicen vamos de una con una mano, sí. Espera que estoy concentrado. Muy bien. ¡Romole Aguilera juega esta mañana con nosotros, Yenga! Y esto ya... Ahora sí está difícil. Ahora sí está difícil. Oye, ¿cómo nace la postulación? Porque 15 años me preparé, pues. Pero la necesidad... 15 años la sudé. Y de ahí se dio la oportunidad y ahí le metí con todo. Pero nace del partido, así como... En el partido nosotros tenemos estatuto y yo soy muy respetuoso de ello. A mí me votaron unánime el Comité Ejecutivo Municipal. Lo estamos escuchando, lo estamos escuchando. ¡Cristo! Oye, ya va tocando unas tres, digamos. No, sí. Y no era... La que tocaba era la... ¡Cambio todo! No, 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 no. Las circunstancias son caprichosas. ¿Qué le puedo decir? Espéreme. Es que sabe que si yo pierdo no sabe cómo van a tratarme en este canal. Ahí está. Ya, eh. Ya la murió. Ya, ya, no, ya. Está, 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 está. De una mano ahí y de toda la otra. Mierda. Y la va a sacar de la gracia. ¿De qué? ¿Tengo que subirlas? ¿Estas que están en el piso? La que tumbaste ya. Ya, 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 que esta... No, espéreme. Esta va a salir, esta va a salir bien, esta va a salir bien. ¡Ay, Dios! Espéreme, 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 espéreme. Rory, por favor, en lo que vamos charlando, ¿cuál es el mensaje que tienes? No, 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 no. El mensaje es que ya era. ¡Salió! ¡Salió Aguilera, salió! Va, no te ha muerto aquí en pelea. ¡Ay, espera, 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 espera! Hasta las 12 Muy bien señores Vamos, vamos todavía Rolly por favor, igual vamos haciendo el mensaje Para el pueblo cruceño que también está acompañándonos Mientras usted saca Tiene que hacer las cosas señor Así como Yenga Nosotros lo tomamos Aunque esto es un huevo Lo tomamos en serio también Y tomamos en serio esta candidatura Porque Santa Cruz quiere un nuevo futuro Santa Cruz de verdad quiere salir De este pasado que nos tiene sin planificación Santa Cruz necesita Alguien que le planifique Que le dé un norte Pero con propuestas Reales, con propuestas como Hospitales que funcionen No que anden a media, puras construcciones De cemento, mercado Se han tirado más de 300 millones De bolivianos de mercado Y no pasa nada Manancanchu como dirían algunos No puede, eso falta Que ese, de verdad El mercado mayorista funcione Que los mercados distritales Estén los puestos llenos Que de verdad A ver el BRT Ese sí que es un chiste ¿No? Y después da vueltita El primer anillo Como si fuera carrosel Supuestamente Acá hay una solución De fondo con el BRT El corredor norte, sur Este, oeste Para que la gente De la Pampa De la Villa Del plan 3000 Puedan llegar al centro Y ahora A meterle con esto Y a usted por favor Ahora quiero que vean Como Rolly Aguilera Va a perder el Venga En esta mañana de lunes Muy bien señores Ahí está Rolly disculpe Menos por apurarlo Pero tenemos que apurarlo Lamentablemente Ahora nos pisa ¿A qué? Ah, es un hombre Que sabe Le pido por favor Don Rolly Que no tape la cámara Queremos ver el momento Tranquilo No está muerto Quien pelea Muy bien Muy bien Muy bien Permítame Si esto ya lo tengo Clarísimo Si esto ya lo tengo Clarísimo Rolly Aguilera Que nos acompaña En esta mañana Dios mío Dios mío Señor Gracias por estar con nosotros Don Rolly Ya nos juntaremos Para Para otra jenguea Pero como ustedes Ya, ya, ya Para la penitencia Bueno Ahí está Bueno Ahí está Y mira Atención Mira lo que tenemos por acá Muchas gracias Rolly por estar con nosotros Mira lo que nos trajo Ah, mira Esa es la camiseta De la Tawichi Mira que belleza Ese es el primer sudamericano De 1980 Te puede fijar Mira Lo llamábamos El narigón Porque ese es el primer logo De la Academia Tawichi Bueno Tremendo Estas son joyas Entonces Estos son sus propios tesoros O ya son de la Academia Bueno Es que Es lo mismo Es lo mismo El sueño El sueño nuestro El sueño de la Tawichi Es tener un museo Para que estas cosas Que son ya parte De nuestra historia Son parte de nuestra historia Estén juntos Con todos los trofeos Para que los chicos Los puedan apreciar Es más Ya lo tenemos Diseñadingo Ya está el proyecto Ya está todo ¿Cuándo arranca? Falta un poquín De plata Ah, está Hay que Es poniendo Ah, pues las Pero Nosotros nunca hemos tenido plata La Tawichi siempre ha sido yesca Y nunca nos hemos dejado Así que Bueno Esta era una que papi siempre farseaba Porque estaban todos los resultados De 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 las grandes victorias Y después uno le preguntó ¿Y por qué no hay ni una que perdió? Está en la colera de los otros Qué belleza Ay, qué lindo Gracias por Por traernos este tipo de recuerdos Rolly La verdad que Que es muy lindo Y por supuesto Fono parte también de nuestra historia De nuestro entendimiento Con la gente que ama el fútbol Con mucho sentimiento De verdad Muchísimas gracias Por esta linda visita Ha sido un gustazo No, por favor, qué placer La siguiente Se viene la revancha en Yenga Rolly Guiara Que nos acompañe esta mañana Candidato a la alcaldía Para la ciudad de Santa Cruz Muy bien Tenemos mucho más en esta mañana Mañana, por favor, chicas